Las ideas y consejos expresados en este show son puramente para fines de entretenimiento y comedia, y no deben ser tomados en serio. A ver, saquen la lengua. ¿Qué es lo que es, señores? ¿What? Bienvenidos a Lenguas Calvas. Estándar. Ay, sí, bienvenido seas tú a tus oídos. Estas lenguas van a entrar a tu vida para quedarse. Sí, es la primera vez que tú lo escuchas. Somos Laura y Cristian. Así es. Y somos LC. LC, Lenguas Calvas. No, Cristian, tengo que poner la C así. No, tú haces C y yo la L. Ok. No, la C para otro lado. Ah, ok. Así. Exacto. LC. LC. Yes. ¿Qué es lo que es, señores? Eh, nosotros vamos a leer preguntas aquí. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros leemos preguntas que nos mandan ustedes, los lengueteros. ¿A dónde, Laura? LasLenguasCalvas.com. Mándalo ahí, lo vamos a leer tan pronto podamos. Sí, sí, sí. Eventualmente lo vamos a leer. Todo lo que río eventualmente yo creo que se lee. Sí, y acuérdate que esto no es nada en serio. Aquí es Chileá, curando pila de la vaina que le pasan a uno en la vida, tanto la de Cristian como en la mía y como en la tuya. Y en el Patreon nosotros realmente es que nos vamos más íntimos y te puedes enterar de qué es lo que pasa en nuestras vidas. El tema de hoy va a ser borracheras. Por el fin de semana que tuvimos luego. En el Patreon, sí, mierda. Vamos a contar como un par de cosas que nos han pasado. Ya, Luis, tengo una que, o sea, cada vez que me acuerdo de eso, nada más me acuerdo de esa noche que fue como, wow, qué feo. Sí, yo también tengo que ver. Es más, voy a buscar un video que le dije una cosa a una tipa borracha y lo tengo grabado ahí. El diablo con fatura y de todo. Y ni se entiende. Fue como en el 2013. A ver, estaba así y yo estaba hablando así, 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 así. ¿Era una extranjera? Yo lo sé. Yo lo veo en el Patreon y yo no voy a enseñar el video. Qué vergüenza, Dios mío. Está bien, está bien. Pero nada, señores, recuerden que si usted quiere pertenecer a la comunidad más ápera del internet, vaya a patreon.com slash lenguascalvas. De esa forma usted puede apoyar este programa para que nosotros sigamos haciendo esto. Y puede ver las grabaciones en vivo. Como están aquí ahora mismo, que hasta desde el cielo no están viendo. En viaje, en este conectado ahora mismo. Y no son los muertos, ¿no? Así es. Ellos hablan con nosotros, ellos comentan. Es un comentario en vivo que hay. Y aparte de eso, nosotros grabamos, como ya dijimos, un episodio en la Mapa Patreon. Toda la semana. Eso es fijo. Eso es... Confirmamos. Y también, suscríbanse al YouTube. Estamos en YouTube. Si tú quieres vernos limpiando la casa. Sí. O tú te aburrido limpiando el tinaco. También nos puedes ver ahí dentro del tinaco si tú... Sí. Como si te lo eres waterproof. Claro, yo siempre me quise meter en un tinaco, carajito. ¿Deberíamos meter en un tinaco? Ya soy adulto. La gente se muere. No, pero no lleno, Cristian. No lleno. Ah, no. Era lleno. Era lleno porque eso era como nada para refrescar. No, no, no. Para unos refrescados. Pero yo... ¿Cómo que la gente se ajove ahí? Porque la gente no nada. No, Cristian, porque un tinaco eso es... Si te trancas ahí y no sabes nada, ni sabes sobrevivir... No, porque si tú sabes nada, ¿cómo tú te ajove ahí? Vos si te has tapado. Exacto. Y eso es tan hondo, Laura. Eso es hondo, Cristian. Eso es grande. Pero eso no es más grande que yo. O sea, eso no es más alto que yo, yo creo. O sí. Depende del tinaco. Depende del tinaco. Sí. Yo no sé. Yo no sé. Pero yo sé que hay gente que... Hay gente que han dicho bye bye adentro de un tinaco. Ay, yo no conozco gente. Pero espero que... Espero que si tú te estás limpiando el baño mejor. Vámonos a lo seguro. Pero pon ahí lengua calma e intretente con nosotros. Yo me metí en el inodoro de carajito. Eso sí yo me acuerdo. Yo no hice eso. Yo lo que fingí era que era un varoncito y hacía pipí para. Ey, pero sé bien. ¿Y por qué dejaste esa costumbre? Porque hace un tollo alrededor y tiene que limpiarlo también. Es verdad. Es verdad. Bueno, es lo mismo porque yo en los lugares públicos no me siento. ¿Tú crees que las mujeres que tienen el clítoris así como largo tienen como puntería pa' mía? Es una buena pregunta. Si usted tiene el clítoris largo, déjenos saber si usted tiene puntería al mear. Yo tengo... Bueno, mi clítoris, mi clítoris. Yo lo de eso en el Patreon de mi clítoris. No voy a hablar de... No lo de de gratis. No lo de de gratis. No, no, no. Si él vende el clítoris. No lo de de gratis. No. Pero nada, señores. Yo creo que podemos arrancar a leer preguntas que tú dices. Oh, mira, ya. Vamos a leer del celular para tener esto aquí real. Es que nos gusta como que pone... Dios mío, tengo que hablar algo de mi clítoris. Acuérdeme, lo que están ahí. De verdad, algo específico que me pasó en el láser. Del clítoris. En el láser. Por favor, Popola Report. ¡Tengo un Popola Report! ¿El Popola Report es ahora o en el Patreon? En el Patreon. En el Patreon. Ok, el Popola Report viene y está, miren, top. Si tú te fuiste a mi ginecóloga, mira, de verdad que te va a salvar la vida esa mujer. Ok, bueno. ¿Arrancamos, Laura? ¿Qué tú crees? Let's go. Let's fucking go. Ok. Ok. Emergencia. Ayuda. Léanme, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, eso no es tan largo que el celular. No, no es tan largo, no es tan largo. Vamos a ver. Hola, Laura y Cristian. Un placer escribirle a ustedes. Tengo varios meses viéndolos por YouTube. Quiero estar en Patreon, pero estoy pobre aún. No me pierdas los episodios todos los lunes. Yo espero que tú estés suscrita, ¿eh? Eso ayuda. Por aquí voy... ¿Puedes suscribirse en YouTube? Sí, sí, en YouTube. Y en Spotify. Y tú puedes comentar en todos lados ya. Es una forma de ayudarnos y apoyarnos. Sí. Yo creo que hasta en la oficina virtual le deje ahí. Tú puedes comentar, Iván. Sí, en Google Maps y todo. Por aquí voy. Soy una chica de 28 años. Trabajo y por el momento no estoy estudiando. No estoy estudiando. Paré la uni por un tiempo, pero con Dios mediante, el año que viene entro a terminar mi carrera. Tengo una niña de 3 años y terminé mi relación con su papá de 10 años. De 10 años que estuvimos juntos. Que tú te crees que es un poco raro. El caso es que tenía un año soltera y me di la oportunidad de conocer a alguien. Alguien más. La cual me siento súper bien con la persona que estoy ahora. Ya que es una persona súper respetuosa, muy cariñosa conmigo y con mi hija. Cosa que con su papá tenía una relación un poco tóxica. Ahora, sucede que cuando conocí a mi actual pareja, visitando a mi hermana a su casa, ya que él es vecino de mi hermana, y en esas visitas, pues él iba y visitaba a mi hermana y a su esposo. Pues nosotros solo hablábamos como amigos. No habíamos tenido sexo ni nada, solo amigos. Pues como yo estaba soltera y él y yo éramos amigos, en ese mismo entorno, él tiene a su tío cerca. Pues su tío me enamoraba. Y un día, él me invitó a salir. ¿El tío? El tío. Lo cual acepté porque, entre paréntesis, el tío. Acepté porque no sabía que él era el tío de mi actual pareja ahora. O sea, el chico que es vecino de mi hermana. Diablo, di un spoiler ahí. Pues las cosas de su tío y conmigo no fluyó porque su tío es un hombre... Casado, me imagino. Es un hombre con su esposa e hijos. Y no me quería involucrar en eso. Solo la acepté un día que me llevara a mi casa, ya que yo estaba donde mi hermana. Era muy tarde, estaba lloviendo y ese día no había Uber. Oye, siempre, las últimas veces te cuento que está lloviendo, me tengo que quedar a dormir. Está lloviendo, me tuvo que llevar el tío de mi novio que ya me invitó a salir. Pero yo no sé, yo no sabía que es dando bola a la gente ligaba tanto, loco. Sí, claro, Cristian, claro. ¿Es una técnica? Ya, yo siempre me iba para mi casa. Bueno, chao. Tú me diste una bola una vez, pero tú no querías ligarme. No, el primero a mí no me gusta ligar en casa. Eso es lo primero. Y segundo, a mí no me gusta dar bola tampoco. Tacaño. Ay, pero mira, yo te caí en gracia, parece que fuiste y me llevé a estar de casa. Tú eres una amiga, tú me entiendes. No, tú éramos amigos. Estábamos comenzando a trabajar en la película. Bueno, teníamos que llevarnos bien, obligados. ¿Entiendes? Eso es una cosa. Casi no lo ejercimos. Había que llevarnos bien. Pero nada, bueno, él tiene familia, pues se dice, no me quería involucrar en eso. Solo le acepté un día que me llevara a mi casa, ya que estaba donde mi hermana, estaba lloviendo y ese día no había Uber. Él se ofreció a llevarme a mi casa y yo le dije, pues llévame, porque de verdad era tarde y quería llegar a mi casa. En ese trayecto es donde mi hermana a mi casa. Es un trayecto como de 15 minutos. Él me besó y yo le correspondí. Pero solo hasta ahí, solamente, está ahí nomás. O sea, ella, verdad, ella no se quiere involucrar porque ese hombre tiene hijos. Entonces nomás se lo chulió. Tú sabes, solo está ahí. Después decidí soltar eso, verdad. Decidí soltar eso por lo que expliqué más arriba, pues su sobrino, o sea, mi actual pareja, empezó a enamorarme y yo le seguí el juego y nos enamoramos. Teníamos algo oculto porque no quería que nadie se diera cuenta, ya que no era nada formal porque él se desesperó y quiso formalizar la cosa. Él me presentó a su familia como su novia y ahí estaba su tío. Y yo quedé loca y sin idea. Cuando vi... Y hacía desviar recta eso mejor. Sí, verdad. Sí, sí, sí. Lo hubiésemos logrado. Hay que pasarle un filtro de chance de petea tú porque lo arreglen. Y yo quedé loca y sin idea cuando vi a ese hombre en su familia. Pues su tío le ha dicho como que no quería que yo fuera a las fiestas familiares que se hacen en villas. Y él, por encima de su tío, me lleva. Le dije que yo no era mujer para darle un hijo ya que tenemos planes de formar una familia y muchas cosas más. Él no sabe lo que pasó con su tío y conmigo y su tío me pregunta hace unos días que si cuando yo me besé con él, yo ya estaba con su sobrino. Y le dije que no, que nos estábamos conociendo. Ahí me da mucho miedo de que él le diga algo. Buena perra. O le diga algo a los demás miembros de la familia. Ya se lo ha dicho. Eso yo te lo apuesto que alguien de esa familia lo sabe. No, yo no creo. Lo hubiesen hecho hecho su show, Critia. Yo te lo apuesto. Pero también él es medio brutico, el sobrino. Oye, aunque sea el que cuida la villa. Pero es que él es medio brutico. Sí. Porque mi tío me diría, no lleve a mi novia. Ah, no, pero claro que no le puede decir nada al tío. Él no le puede decir nada porque el tío está casado. Si el tío dice algo, la tía lo deja. Claro, ahí nadie sabe. Ahí nadie sabe, Cristian. Pero que, ¿cómo que mi tío me dice, no lleve a tu noviecita para este coro? ¿Por qué, tío? Yo no puedo llevar a mi noviecita para los coros familiares. Es bruto. O sea, el tipo no es que, ¿por qué mi tío me dirá eso? Claro, y yo le iba a decir, o sea, a mí yo chipié. O sea, no me estaba acordando de eso, que el tipo está casado. Yo en todo momento dije, coño, pero ¿por qué no se lo dice? En mi cabeza, ¿verdad? Claro. Mira, aquí el Patreon dice, el tío se puso celoso que le quitaron el colágeno. Afirmativo. A mí me da mucho miedo de que él le diga algo o le diga algo a los demás miembros de la familia. No sé qué hacer. No sé si decirle yo a mi novio cómo fueron las cosas. Ayuda, por favor. Los leo por YouTube. No sé cómo funciona eso. ¿Qué revisa ese muchacho que me hace correr? No sé qué significa los leo por YouTube, pero bueno. Mira, yo se lo dijera nomás para yo poder dormir bien. Porque es que... Men. Es que el tema está. Porque aquí hay algo raro. Puede pasar en República Dominicana porque es un patio. Pero tú estás conociendo a alguien, sale con el tío y tú te das cuenta después. ¿Cómo? No sé. ¿Depós de que es el tío? Después de que es el tío. Tiene que ser como un pueblo. No, pero puede pasar. O sea, no que... Oye, mi cuñada era mi psicóloga de pareja. Acuérdate de eso. Bueno, verdad. Todo puede pasar. Yo no... Las cosas que me han pasado a mí me han hecho no dudar de las situaciones de los demás. Sin embargo, si tú entiendes que eso no va a ser un drama y que eso pasó antes de tú salir con el sobrino, yo le dijera. Yo le dije, mire, mi amor, tengo algo que decirte. Yo me lo tengo que sacar del pecho. Entonces, es que yo te quiero, te adoro, no sé qué. Y yo veo un futuro juntos. Pero... Y yo no sé cómo decirte esto. Pero realmente mi tío y yo... Singaron. Tu tío y yo... No, 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 singaron. Ella dijo que fue un besito. Ella dijo que él la besó y ella le correspondió. Eso no... Para mí que ahí por lo menos le agarró el bing-bing. No, no, no. Que... Hubo toqueteo también, Laura. Hubo toqueteo. Hubo toqueteo. Hubo toqueteo, Laura. Pero yo se lo dijera. Tú se lo dijera. Miren, la está difícil, ven. Porque, óyeme. Nadie quiere vivir una mentira, ¿verdad? Nadie quiere vivir... Ella no quiere vivir con esa mentira arriba. Pero si ella le dice eso al sobrino y el sobrino va de boca floja y se lo dice a la tía y esa vaina cree un problema... ¿Cómo? ¿Tú crees que ella va a dormir tranquila? ¿Quién le va a...? ¿Quién le manda al tío? ¿Quién le manda al tío? ¿Quién se lo mama al tío? ¿Pero quién le manda? No, no. Estamos claros. El tío es un mojón. Pero una cosa es que el tío es un mojón y otra cosa es que ella se vaya a tirar ese pleito arriba. Porque ella va a ser la que rompió esa familia. Bueno, no, no. No le eché la culpa a ella. Laura, no soy yo que le estoy echando la culpa, pero la gente le va a echar la culpa a ella. Sí, pero al final ella tiene que decir es que fue el tío. Es que fue el tío. Porque ¿Quién le manda al tío a estar ligando a una jovencita si está casado? Es el tío que está casado. No es ella. Estamos claros. Así que son las cosas, pero... No, déjense, muchachos. Hay demasiado oligo ahí. Cristian, ¿qué fue? ¿Para mí? Perdón. Para mí hay demasiado oligo ahí. Yo tú suelto todo eso. ¿Qué deje eso? Tú, aquí en el Patreon dicen que deje eso. Ella está muy enamorada del tío. Póntese que se lo diga. Si ellos realmente se aman, será una prueba más que superarán. Hay que ver cómo es el sobrino. Tiene que saber si el sobrino va ahí a hacer un show. Es brotico el sobrino, oíste. El sobrino es su tío, imagínate. Pero... En verdad... Ese tío se puso blanco como un papel cuando ese muchacho entró por esa puerta. Porque mira, ¿cuáles son las probabilidades? Eso es el karma, señores. La gente no cree en el karma. Mira, es instantáneo. No pasó ni tres meses. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que ella no se lo quiere decir. Porque ella estaba ligando con los dos al mismo tiempo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí? Eso me suena a eso. Y por eso ella no se lo ha dicho. Puede ser. Porque tú vas a tener que dar una explicación. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Y ella dice que estaba hablando con el sobrino. Ella dice que ya estaba... No, sí, que hablaban, que eran amiguitos. Ahorita ya le había dicho... No, yo no me estoy contigo, mamá. Ahora... Chuleándose contigo. Si ella nunca había... Bueno, pero si ella nunca se había chuleado con el vecino, ¿verdad? Con el vecino y la hermana. Con el sobrino. Lo que estaba era hablando mierda. Le dije, sí, ah, diciéndose cosita, Iván. Pero nunca había hecho nada. Y vino este hombre, Iván. Le dijo, bueno, te voy a dar una bola a tu casa, a ver. Y ella sabía. Mira, uno sabe cuando uno va a ligar. A mí que no me digan que no. Claro que ella sabía. Ella sabía. Y más con la lluvia. Porque no se ve para adentro. Ella sabe. Oh, pues tú sabes mucho, Cristian. Que yo sé, pero es una cosa. Has vivido. Sí. Has vivido. Sí. Yo se lo diría. Porque yo no puedo estar con una gente ocultándole un secreto tan grande. Está fuerte. Está fuerte. Yo, señores, yo desde el principio digo la cosa, Cristian. Cuando yo veo cómo es una relación, todo lo malo. Todo lo malo, todo lo malo. Para que te lo digan en la calle, te lo digo yo. Ya es tu decisión si te quieres quedar conmigo. Ahora, eso sí. Yo no creo que te vuelvan a invitar a los Joros de la Villa. ¿De quién es la Villa del tío? Pero me parece. No sé. No sé. Pero es que no es culpa de ella. No, no, no. Pero vivimos en una sociedad así que le... Fue ella que lo besó a él y lo atestó. Ella es la nueva. Sí, sí, sí. Ella es la nueva. ¿Entiendes? Ay, no, amiga. Pero díselo porque sácate eso del corazón. Y si ese hombre es para ti, te va a defender hasta la muerte, baby. Hasta la muerte. Pendejo. El sobrino es un pendejo también. El sobrino es un palomito. Palom. Pero nada. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Déjanos saber qué terminas haciendo y qué pasa. Ay, sí. Pero díselo, díselo. Oye, ve a ver la película La Grande. Está en todos los cines del país. Es la película de Fafita La Grande. Yo tengo el personaje de Lucero. Laura está ahí. Vayan a verla. Vayan a verla. Laura está ahí. Está ahí. Vayan con su familia. Una película para toda la familia. De verdad que la historia de Fafita es admirable. Y mi personaje, pues, es muy diferente a lo que es realmente Laura. ¿Cómo se llama tu personaje? Lucero. 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 Vayan a ver Lucero en los cines. Vayan a ver Lucero en los cines. Sí. Bye. Ok, tenemos una pregunta que vamos a leer en el Patreon. Que nos pidieron que leamos en el Patreon. Que se llama... ¿Qué diablo uno hace? Se llama la pregunta. Eso la vamos a leer en el Patreon. Ok. Ligue Europeo Virtual. Se llama esta pregunta. Se huelió. Se huelió. Se huelió. Por eso hay que verlo live. Hola, Cristian y Laura. Tengo muchas ganas de dar lengua hoy. Cúrense con mi estupidez. Llevo año y medio hablando pisao con un pan europeo. Nunca nos hemos conocido personalmente. Y tenemos seis horas de diferencia. Pero aún así, ambos nos arreglamos para hablar el día completo. Ay, esos son tan linos, esos amores. Pendeja. Amores que matan. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Pendeja. Me siento hasta culpable porque le dañé el horario de sueño a ese pobre pana. Emoji de carabela ahí. Él tiene 22 y yo 20. Ya, qué maldito palombo. A diferencia de todos los demás chicos con los que he hablado, es gentil. No me sexualiza. Es muy sensible y emocional. Las conversaciones con él sí son interesantes. Es súper inteligente, culto y tiene una conciencia social y política que enamora. Un nerd que además es un pretty boy. Y obviamente confirmé que el tipo no es ni catfish ni una cuenta falsa. ¿Cuál no? Nunca pensé que podría enamorarme de alguien a tanta distancia. Pero caí como una guanábana. Loco. Yo tenía un mangue en la vida real. Y cuando vi que el europeo y yo empezamos a involucrarnos emocionalmente, dejé a mi mangue porque ya nadie me da nota como ese maldito alemán. No quiero sexo ni nada con nadie más. Me afició. Es irónico, pero he sentido una mayor conexión emocional con él que con cualquier otro chico con el que sí he tenido contacto. Empezamos a tener sexting seguido. Fotos van, fotos vienen. A pesar de estar tan lejos, la química sexual es innegable. Usted es una perra. Lo mejor es que él es muy tierno. Respeta siempre mis límites y los temas sexuales son solo el 5% de nuestras conversaciones. Pues un mejor amigo, amiga. Es un mejor amigo. Nunca he hablado del tema con gente de mi círculo. Me da vergüenza admitir que me enamoré de un pana que vive en otro continente. Además, las personas probablemente pensarían que tiene que ver con un tema de visa o interés económico cuando nada que ver. Lo malo, un día está... Lo malo, porque todo es bueno lo que haya dicho. Un día estábamos teniendo una conversación y todo nice. Pero de repente deja de contestar. Como por dos días estuve inactivo en las redes. Yo obviamente me preocupé porque era inusual. Peñó la esposa. Me imaginé lo peor, Laura. El pan es depresivo full y con ideaciones suicidas del 100%. Yo me imaginé los peores escenarios posibles. De repente vuelve a estar activo, pero llevo dos semanas y contando en Delivered. Y eso me triggerió pila mis temas de abandono. Siendo sincera, obviamente sé que en algún punto nos dejaríamos de hablar y que él iba a encontrar a una panita de su país. No somos nada. No podemos ser nada. Y por lo tanto, no tengo derecho a exigir tiempo o compromiso de su parte. No me estaba haciendo ilusiones con él porque nosotros hablábamos y ambos establecimos que tristemente, aunque nos gustamos, no es realista por la distancia. Pero, ma. O sea, lo que sí necesito es saber qué pasó en esas 24 horas que él decidió que iba a dar banda sin ninguna explicación. Lo aburrí. Se consiguió una europea. La incertidumbre es lo que me está matando. Guau. Mano, estoy depresiva por un tipo que nunca he conocido cara a cara. Señores, me siento tan patética, pero no puedo dejar de sentirme como me siento sobre él. Ese maldito alemán me lo metió por internet. No, ese maldito alemán se me metió debajo de la piel. Carita, yo. Esa es una... Espérate. ¡Ja! ¡Gay! Dime, dime Laura, dime... Dime, dime... ¿Qué? Yo ni sé... Qué buen entretenimiento Es como un tamagotchi Yo me imagino un tamagotchi Es un tamagotchi porque Comiste, ¿qué hiciste hoy? Vándame una foto a tu familia Dí que 5% era más sexual Mi amor Mi amor, pues un primo ¿Tú te acuerdas del terapeuta por chat GPT? Eso es lo mismo Un novio en Alemania Y un terapeuta chat GPT es la misma mierda Me encontré un alemán en un resort Conectamos, hasta tuvimos Zax Hasta le agarré la mano, lo olí Algo, men, algo Algo, algo La Jeva está llorando un culo que nunca olió No, ni un bim-bim Que no olió No lo hizo así No lo hizo así Ni siquiera Me gusta hacerle a hacerle ¿Cómo? Huelelo Huelelo ¿Por qué se lo lavan con mi jabón de la cara? Ay Dios El huevo con el jabón de la cara No, a mí le pasó la culpa a una prima Espérate, espérate, espérate No lo voy a dar de gratis Pero ¿cuál es ese consejo? Sí No es eso Exfoliáte No, es que ustedes los hombres Con lo que sea que ustedes encuentran Se lavan el bim-bim No O se lavan O sea, si tú Un jabón Un jabón de la cara Te lavaste el bim-bim Con un jabón de la cara Sí, eso es lo que hay Eso es lo que hay Bueno Ok, ok, ok Pero eso quita como la piel muerta Nada, Cristian Y la bolita verde Y vaina que uno tiene Y viene Diablo, y que la bolita verde Tú tendrás eso No he estado con uno que sea así Eh Pero Dime Dime Que nos dedicamos del tema Es que nuestra conversación también interesante Que ese Ay, no, mentira Escúchame, amiguita Pero, amiga Vete a una clase de zumba Una vaina así A conocer gente en vivo En directo Carne y hueso Donde tú sepas que existe Que esa persona Lo que te está diciendo Es verdad Porque Tú sabes todo lo que pasa Por la vida de uno En persona Como que Y tú dices que Un bendito celular Dices que con un alemán Es más Tú no puedes viajar de seguro Ni siquiera puedes ir a verlo Él puede venir a vete Pero tú no puedes ir a verlo Ni siquiera Hasta que saques esa visa Yo Llevo un año y medio Hablando pisado Y tú En un año Tú no podiste ahorrar Un pasaje Yo, Cristian Tú no podiste ahorrar Un pasaje Para Alemania Son carajitos 20, 20 dólares Son gente que probablemente O algo, algo En un año No, pero a él le va mejor Él gana en euros Para juntarse que sí Vamos a juntar en Miami Vamos a juntar en Nueva York O algo Pero fino mi amigo Yo no sé Ahí le sale más barato Y para Nueva York Que para Alemania Sí, claro Y él Él pudiera venir aquí A Punta Cana Que sale más barato Tal vez lo Lo tique Y conocerla Pero di que así Además amiga Mira es un Diva decir algo feo Pero es una persona Que arrastra Una vida Que tal vez Tú eres muy joven Para llevarla Esos temas De presión Tan agudos Así Es difícil Y más para una persona Que tú ni siquiera Conoces en persona O sea Más para lidiar Porque tú me dices Mira nos enamoramos Christian le dio un bajón Le dio un ataque de ansiedad Le dio un no sé qué Y ya tú lo conoces Ustedes se apoyan mutuamente En persona Porque tú viste Lo que le pasa a Christian Pero tú rompiéndote la cabeza De que el pana Se desapareció De todo aquello Él te dice Ahorita mentira Ahorita que te hace Fue poner la novia Yo quiero saber Qué es lo que le hace falta Porque ese tigre Nunca le ha dado un abrazo A esa jeva No Qué es lo que le hace falta Habla VHGPT Habla sola Ponte a hablar Con una computadora Sí amiga Amiga sal Conozco otra gente Ese muchacho Tú ni siquiera lo conociste Cómo tú te vuelves adicto A algo Que tú ni siquiera No Señora ayúdeme A ayudarlas Bájate uno de los juegos Eso que salen En los sitios de Pornhub Y ese tipo de vainas Que son de que AI No porque lo que queremos Es que hay evoluciones Rompe ese círculo Mija Rompe todo Ve Júntate con tus amigos De la universidad Tú no tienes amigo De la universidad O tú te la pasas De la universidad También hablando con él Por whatsapp De que no voy a salir Esta noche Porque voy a hablar Con Egrist thinking Egrist thinking Egrist thinking Egrist thinking Egrist thinking me escribió A las 3 de la mañana Tengo que estar yo de piel Porque si se sacrifica También tengo yo que sacrificarme Oye esa mierda Cuando uno tenía 15 años Que uno se la pasaba hablando Y que hasta las 3 de la mañana Por MSN Pero por lo menos Tú lo veías en el cine En el fin de semana Claro Era una inversión Claro Y uno se divertía Y era lo único que había Pero no di que Porque él está en otro país No amiga Tiene que salir de ese castrón Tiene que romper ese huevo Oye Te recetamos Un maratón de lengua calva Uno está el patrón Y el patrón Oye La mejor compañía en el patrón Siempre hay temas Siempre hay encuestas Esta gente siempre tan activa Si tú necesitas alguien Con quien habla Ven habla aquí ¿Verdad? Habla aquí Patreon Slash Lenguas Calvas Claro Pero suelta eso Vive el presente El presente Y la gente Carne y hueso Dios mío Laura ¿Quieres hacer los honores? Los honores Claro De leer esa pregunta ¿Debería bajar mis estándares? Como Mark Zuckerberg Duda existencial Vamos a ver Hola Christian y Laura Espero que se encuentren muy bien Me río demasiado con ustedes Casi nunca les puedo ver en live Por cuestiones de agenda Pero cada sábado los escucho Mientras hago oficio Y no hay desperdicio Es el tipo de gente que me cae bien No botan en live Pero Lo veo en el fin de semana Fijo ahí Me encanta Nada Anteriormente he mandado emails Referente a este tema Sobre que no logro conseguir pareja Pero Pero algo formal Desde hace casi tres años Sobre que no logro conseguir pareja Para algo formal Desde hace tres años Pero creo que mi problema Viene dado A mis estándares Que están bastante altos Nunca diga eso amigo Nunca están demasiado altos He tenido relaciones He tenido relaciones casuales En estos años De soltería Pero cuando ellos Han querido ir a más Los freno En seco Porque la verdad Siento que no llenan Mis expectativas Hay química sexual Atracción y fluidez Pero no los veo Como un buen partido Para mí Ya que su nivel Socioeconómico Así como su físico No van de la mano conmigo Ay ¿Cuál es la película De esta muchacha? A ver si No termina en ini Sé que esto suena Superficial Clasista y racista Pero un noviazgo Es algo para proyectarse A matrimonio Y más a mi edad 26 años Y no quisiera estar Con alguien Que quizás Esté por debajo de mí En estos aspectos Entiendo que debemos estar Por lo menos Iguales Uno no puede salir De su casa A pasar trabajo No, eso es verdad Eso es verdad No me la doy en nada Al contrario Soy bien humilde Amiga Soy bien humilde Y sencilla Y a nivel de personalidad Aunque soy Encerrada O sea Cerrada ¿Será que querrá decir? No estoy claro No discrimino Para nada Con quien me relaciono Ya que soy Muy de vibras Y Mientras más sencilla La persona Mejor me cae En fin He estado con personas Que sí cumplen Mis expectativas Pero adivinen Son hombres casados Mi amor Se está salada Eso sala Eso sala Señores Y eso no es sal Anda con un hombre casado Ay, no me juzguen Yo no incito a nadie A nada Son meras circunstancias Y mantengo mi postura De ser el cuerno Antes usaba Pasados O a punto de Jaja Con todo esto Caritas ríéndose señores Con yo Con lagrimista Y todo Yo soy una persona Bien trabajadora Que para la media De mi Que para la media De mi edad Señor No tengo los lentes Puesto Que para la media De mi edad Gana bien Entiendo que no veo Mal No me veo mal Tampoco Trato de cuidarme Y andar presentable Manda tu foto Queremos verte Pero definitivamente Los chicos que conozco No son como yo Me describo Por esto siento Que están por debajo De mí Porque si les vi A la iniciativa O deseo de superación La historia fuera otra Pero ni eso Disculpe lo largo De este email Pero es válido Ya que hacía un tiempo Que no les escribía Sigan dando lengua Y a los chicos del Patreon Un beso He conocido personas Muy bellas en el chat Dios mío Pero hoy un día lindo Ok Yo Cuente Chris Qué consejo Tú le darías A esa amiga tuya Yo digo Que ella Vuelva a bajar Las aplicaciones Y se vaya a Punta Cana ¿Qué es lo que está sonando? Es esto Es como ahí Yo no sé por qué Agárralo un chimo Para arriba Ahí Ajá A ella Que vuelva a bajar Las aplicaciones Y ponga el rango De edad más viejo Que no ponga gente De su edad Que no ponga gente Por debajo de 35 años Que empiece a conocer Gente más adulta Que No sé Pero probablemente Hay gente adulta Que no son locos Que quizás se divorciaron Y están solteros No necesariamente Toda la gente Más vieja Y con 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 dinero Tiene O qué sé yo Con posibilidad Tienes que abrir tu mente Que puede ser madrastra Puede ser madrastra Eso es verdad Eso definitivamente Es una posibilidad Sigue diciendo Y eso Y Tampoco te cierre A las cosas casuales Porque de las cosas casuales Pueden nacer relaciones Claro O sea Tú enfócate en tal Con alguien Que te guste Y que tú te lo disfrutes Y ya Si tú puedes disfrutarte Una noche con esa gente Disfrútatelo Tú no tienes por qué pensar En que Míjela Pero yo no quiero perder mi tiempo Sí pero Mientras tanto Tú no estás saliendo Como a nadie No y también Ahora esta Eva ha dicho Que no son Socioeconómicamente A la par con ella Ni tienen como ese Sentido de superación Que yo lo entiendo No es que uno es clasista Pero uno también ve más allá Si uno ve que el pana Dice que trabaja en un sitio Y él te dice Que no yo estoy bien En ese sitio Donde yo estoy Porque ahí tú sabes Yo tengo mi gente Tengo 10 años ahí El mismo sueldo Me llevo bien Con mi jefe Todo bien O sea también Tú no quieres salir Con alguien así Como que Si tú te entiendes Que tú te vas a superar Te quieres superar Pero también Cambia de ambiente Si tú entiendes Que te está yendo bien Y tú puedes invertir En lugares Donde tú vayas a conocer Todo tipo de gente Tal vez con un Norte más Similar al tuyo Invierte también O sea no vaya Que no te junte Con círculos de gente Que están en lo mismo Que los que están En el Plotaco Alto En que no piensan En el mañana Mucha gente no progresa Exacto Júntate con Por ejemplo Hay muchas cosas Ahora que están haciendo Muchos eventos Como de belleza Y no sé Que busca un grupo De mujeres Que no busque Sino sal Y para que conecte Con gente Que vaya a la par contigo También mujeres Porque siempre Hay una amiga Que tiene un hermano Un primo Que vive fuera Que está soltero Así que uno va Conociendo a la gente Tú no tienes Que directo Dice al hombre Eso es verdad Conoce gente Conoce mujeres También Que tengan a par contigo Tu yoga Tu vaina Tú que eres de vibra No sé qué Ay no vamos De fin de semana Tú quieres ir Fulana Para la playa Va mi prima Ay te encuentro Un primito Y ahorita está a casa No mira Y eso de bajar Los estándares Óyeme No te estoy diciendo Que bajas los estándares Pero Si alguien te invita A salir un viernes Que te cae bien Que no necesariamente La gente que más Te atrae físicamente Pero tú entiendes Que si salen una noche Y se dan unos tragos Pueden pasar una noche Bien No ligando ni nada Simplemente pasando un rato Y tú no tienes más Sal Tú no sal También tiene ganas De salir ahora ¿Qué tiene de malo? Tú también puedes salir Para la calle ¿Quién sabe? Si saliendo con él Él te presenta a un amigo Tiene un primo Y qué sé yo Tú no sabes Pero que antes en tu casa Tú no vas a conocer a nadie No A un alemán Que se va a pajar Por chat Por chat Con una foto Con una foto de la cara tuya Porque tú ni foto en cuera le mandas Que está bien Que no le mandes foto en cuera Por lo menos no con tu cara Yo te diría Que No bajes tus estándares Porque Tú Te has trabajado Al parecer O sea Te has trabajado como persona Crecimiento personal Tú tienes una meta en específica Tú trabajas muy duro No bajes tus estándares Que esa persona va a llegar O sea Lo que pasa es que Tú Tú estás como sofocaíta Pero esa persona Con esos estándares Y hasta más de lo que tú pedías Va a llegar Pero no los bajes Redirecciona también tu meta Te dije Júntate con gente Que vaya a la par contigo Que le guste más Lo mismo sitio Como que Eso es lo que te quiero decir Para que no te encuentres Con la misma gente Que está en otra cosa Que tú sientes Que bueno Que es Que no está Socialmente Como tú O con la visión Que tú Yo entiendo en parte Porque si esa gente va a quedar preñada Don tigre Que no tiene con qué resolver Es un bobo Y bien feo tiene que son También tú sabes Como que No sé si tú hiciste una maestría Como que las maestrías La gente se empareja Yo no sé por qué Será porque pasan mucho tiempo juntos Y en una maestría Si tú conoces a una gente En una maestría De algo que a ti te guste Tienen cosas en común Y una de las cosas en común Es que se quieren superar Que están aprendiendo algo nuevo Que quieren superarse también En su vida personal Entonces tú te puedes inscribir Como un curso Un diplomado O una maestría El problema de esa maestría Es que son tan poca gente Que la probabilidad Es que haya gente Buenamosa, soltera Que te caiga bien Que bueno Son pocas No Mis cuñados se conocieron En una maestría también Yo conozco gente Que le ha ido bien O un diplomado en algo Que Como tú estás muy Enfocada en el crecimiento personal Y en la superación Algo de estudio Siempre va como a la par Con esa meta ¿Qué dicen en el chat? Tú te puedes meter a Amoy también Y métete ahí a vender Amoy Y vas a conocer muchísimo tigre también Que están locos por superarse Haciendo lo que sea Me voy a ver para eso Pero es muy duro En verdad Tú estás con alguien Que te diga No, a mí loca Lo que pasa es que A mí lo que me gusta es Salí con mis amigos De jueves a domingo Y yo vivo con mami y papi Y yo estoy bien Ahí, yo estoy bien Mira Oye, con los feos se goza más Dicen aquí Le doy una oportunidad Que los feos se pueden arreglar Los feos se limpian Es verdad Los feos se van limpiando El dinero no es jabón Pero limpia Ok La amiguita de mi esposo Se llama esta pregunta Ya, Cristian, perdón Tú no lo oyes Sí, perdón, pero Hola, Cristian y Laura Antes de desparramar Todo mi drama Quiero agradecerles Por este programa Aparecieron en un momento Muy depresivo de mi vida Y fueron la mejor distracción No me pierdo un programa Y hasta soy miembro De Patreon Les cuento Que tengo pareja Estamos juntos Desde hace nueve años ya En los últimos meses Lo noté muy extraño Y distante Ya no quería tener Ni siquiera sexo conmigo Con la excusa De que se sentía muy mal Con la depresión Por temas personales Tanto que no tenía Ni siquiera deseo sexual Supuestamente Me pareció muy raro Porque éramos muy activos Me puse a investigar Y descubrí Que andaba muy Encompichado Con una amiga nueva Nótense las comillas Por favor Por lo que seguí investigando Tres puntos Hace unas semanas Él me dijo Que iría a un sitio Al que trabaja en la noche Y no sé Qué me picó Pero me dio Para pensar Que era mentira Así que cogí Para la casa de ella Y adivinen Qué vehículo Me encontré En el parqueo De la tipa A las once de la noche Sí El vehículo de él Pensé Enfrentarlos ¿Dónde estaban? En la casa de ella Pensé en enfrentarlos Pero me acobardé ¡Pendeja! Cuando él llegó a la casa A las dos a él Me lo confronté Y me dijo Que estaba equivocada Que no era lo que yo pensaba Unión Que solo se sentía muy mal Y fue a pasar el rato Con una amiga Y que según él Había más gente ahí Aparte de él Diablo No, pero dile que era Jugando parcheca Estaba en cuero Había más gente ahí Además Me sentí mal Y fui donde mi amiga ¿Cuál es el problema, mi amor? Uno no podía ir donde una amiguita Cuando uno se siente mal Había más gente ahí Sí, todo estaba en cuero Pero no importa Había más gente ahí Era un orjía Él estaba en un orjía Luego de eso Pasamos varios días Discutiendo Si yo te agarro Con este micrófono Es que tú lo dices Crite Lo dices ahí Y yo me quedo pensando ¿En qué yo haría En esa situación? Jugando a la mamá Y al papá Luego de Luego de eso Pasamos varios días Discutiendo Yo pidiéndole la verdad Y diciéndole mentiroso Y etc En el interín Él tuvo un accidente Medio grave Siempre 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 Como que Ay no Ella no me va a hacer clase Coño Pero está bien Ay se explota Ay Dios mío Tuvo un accidente Medio grave Y dejamos el tema Y nos llevamos Bien entre comillas Por su recuperación O eso cree él Porque yo Desde ese día No he parado De pensar Y sobrepensar En ellos dos Y todo lo raro Que hacía Y hace a veces He desarrollado Hasta ansiedad Por no dejar De pensar En el tema ¿Qué hago? Ya no le creo Nada desde entonces Todo lo que dice Lo cuestiono Y no le creo Ni los te amo ya ¿Qué creen Que debería hacer? Terminar esta relación? ¿Confrontarlo de nuevo? Olvidarme de eso O pegarle los cuernos En venganza Mal aconsejenme ahí Ando en pura maldad Loca por sacar Estas emociones Posdata Cuando lo confronté Trató de negar todo Que él no conocía Esa persona Que él no estaba ahí Que él solo fue de paso Que de donde yo saco eso Si no es porque Le enseñé una foto Que tomé de su vehículo En ese lugar Hubiera seguido Intentando negarlo Claro Pero tuvo cabeza De tirar una foto Yo Ay Cristian Yo Yo prefiero Ni saber Ni saber Qué yo haría En esa situación Porque ¿Ellos te han casado? Sí La amiguita De mi esposo Se llama Yo Lo voy a hacer O sea Yo le meto los cuernos Solo para ver Cómo me siento ¿Verdad? Y digo Y yo sé que Ya le metí los cuernos Arreglo mi vida O sea Como que monetariamente Como que económicamente ¿Cuál va a ser Mi segundo paso? ¿Verdad? Le metí los cuernos ¿Cuál va a ser Mi segundo paso? Me voy A vivir para dónde Lo cual Todo esto Aquello Que tenemos bien Y no tenemos bien Y me asesoro Con un abogado Y me divorcio Eso no va para parte Esa ansiedad No lo vale La paz No Oye Tu paz No tiene precio Y tú no tienes paz Con ese hombre Y ese hombre Ni te respeta Porque te ve la cara estúpida No obstante Tú le tiraste una foto Y le dices Y él te dice Que no Estamos en casa De fulana Había más gente ahí Había más gente ahí Que no sé qué Mi amor Bando ¿Cuál es la tercera? Había más gente La amiga de ella Que estaba haciendo Ok Posdata 2 Ayer volví a la casa De la tipa A las 12 am A ver si estaba ahí Y confrontarlo O ver si estaba En el dichoso trabajo Pero esta vez No me dejaron entrar Al residencial Por lo que me quedé Con todas mis dudas Llegas a tu amiguita Una vecina Y una liada Ey ábrame Yo soy la del 12 Posdata 3 Aquí las razones Por las que esta amiga Es muy sospechosa No se siguen En las redes La tiene agendada En Whatsapp Con un nickname No con su nombre Real Pero él no sabe Que yo con la foto Ya sé quién es De una vez Nunca había hablado De ella En los 6 meses Que tienen disque Amigos Un domingo Ella lo estaba llamando Y cuando le pregunté Quién era esa Me dijo que tenía Apenas una semana De conocerla Yo sabía Yo no sé quién es Ella me llama Yo sabía No que tienen 6 meses Y es la supuesta Jeva De un amigo De su coro Dígame usted Si no es un descarado Dígame Yo estoy mala Los data 4 ¿Creen que ella sepa Que yo existo? ¿O esté al tanto Y esté de acuerdo Con ser el cuerno? He pensado escribirle a ella Y pedirle a ella Que me cuente la verdad Pero no sé A veces me parece Muy patética la idea Sí Más patética Que aparece En ciencial Y no te dejen entrar Ok Ya tú rellarías En ridícula Sorry for la rosa De Guadalupe Storytime style Pero como notarán Ando muy ansiosa Con esto Gracias por estar Cada semana Ustedes son lo único Que me distraen De este lío mental Que tengo Sigan dando Mucha lengua Soso XO XO Cristian Sí yo sé Pero vamos a decirle XO 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 Gossip Girl Mira Yo soy mujer Y cuando yo conocí O me identifico Como mujer Cuando yo conocí La paz La paz Hay tormentas La paz o la paz Esos los dos tipos Ok Hay dos tipos de cosas Que me pueden Que me afectan Lo económico Y la salud Bueno la salud Y lo económico Esas son las únicas dos cosas Que me quitan mi paz Actualmente Ok Pero un mamagüevo Espérate Un Un Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Que no me estás respetando No estás respetando Mi matrimonio Cristian Me estás viendo La cara de estúpida O sea de estúpida Y esto tienes suficiente Pero papá Tú date cuenta Que tú quieres que te digas No mira Yo se lo metí tal día Cuando tú estabas en casa De tu mamá Que tú me dijiste Que te quedaste allá También ese día Yo estaba enfermo Te acuerdas el accidente Pero también Me fui a visitar Con tu fita A buscar comida Porque ese tipo Ese tipo Esas vainas Eso es lo que él está haciendo También Que me ve la cara de estúpida No me respeta Escribiéndole a ella tampoco Porque ya no tiene nada que ver Que tiene que ver él Si ella sabe Que usted está en casa o no ¿Qué? ¿Qué va a cambiar de eso? Mi pregunta es ¿Qué tú necesitas Para dejarlo? O sea ¿Qué tú necesitas ver? O sea Tú necesitas verlo a ellos Sin canto Para tú Para allá Para tú decidir dejarlo O sea ¿Qué? Porque ya tú Ya tú viste que él estaba ahí Cuando él te dijo Cuando él te lo encondió O sea ¿Qué tú necesitas? Ojo 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 Sí Ella es realmente La jeva de un amigo Que se lleva bien con él Y ese día Estaba en él El amigo Él pasó por ahí Porque el amigo Estaba en casa en la jeva Y él pasó A janguear un rato Por el trabajo Porque estaba medio aburrido Cristian Tú eres hombre ¿Cuántas veces tú le has dicho A Gabi Mi amor Estoy en casa de una amiga? Ninguna Pero este pana Le tiene un nickname A la jeva No se siguen en ningún lado Para no levantar su pecha Porque no pienses tú Estoy respetando a mi esposa No Me están acabando aquí el chat Señores Yo estoy buscando Todas las opciones Yo lo estoy viendo De todos los lados A ver si es posible Nada más lo estoy poniendo Ahí en la mesa Y dicen aquí Mira Nada más lo estoy poniendo Ahí en la mesa El ejemplo De lo que dije ahorita No hay peor ciego Que el que no quiere ver Eso es así No hay peor ciego Que el que no quiere ver Tú puedes buscar toda la excusa Cuando tú tengas de verdad Los ovarios Así mira bien puerto Tú lo vas a dejar Porque tú Mi amor no aguanta Tú no duermes Tranquila Y nadie merece Nadie merece tu paz Y menos mamá Hermana Póngase ese cuarto Póngase ese cuarto Y olvídese del mundo Vótelo Pero vótelo estratégicamente Vaya dando un abogado Si tú puedes Mírame dónde Que te va a mudar Antes de Pero no te aloques Inteligencia emocional No te aloques Laura ya yo sé lo que Laura ya yo sé lo que Él le tiene una sorpresa A ella Él le tiene una sorpresa Él está aprendiendo a bailar Él está aprendiendo a bailar salsa Para la boda de algodón Claro no Y él quiere invitarla a salir un día Y fue Y él está aprendiendo a bailar salsa Por eso es que Él no se lo quería decir Porque es una sorpresa Él está aprendiendo Para los 15 años De su hija que no ha nacido ¿Verdad? No le para ese A la hija que le va a parir Ahorita tú tienes Te contagias una infección Porque anda con otra Amigos Ustedes se merecen Las mujeres Escuchen Ustedes se merecen el mundo Mis hijas El mundo Pero más que nada La paz Que lo único que le preocupa a ustedes Sea la salud Y lo económico Un mamá huevo No lo merece Aunque sea su esposo Es un mamá huevo Y te ve la cara de estúpida Y mírate a ti Pero a mí que paga Póngame mucho cuarto Y que para ella Parecerme Le di que en casa De no sé quién A no sé cuancito Le di que a verle un carro Y una vaina ¿Cómo ella sabe Dónde ella vive? Es que Ojo de loca No se equivoca Oíste Ojo de loca No se equivoca Ojo de loca No se equivoca Eso no tiene nada de sentido No, claro que sí Ojo de loca No se equivoca Ella de seguro Ya sospecha De las evas Buscar un amigo en común Buscó Oye las mujeres Nos observamos Hasta el edificio Que está al frente Que si el edificio es rosado Yo he pasado por esa calle Pues yo sé cuál es ese edificio Ahí se pone ¿Qué? Él le revisó el celular Eso no Él le revisó el celular Lo peor que Está bien Eso puede ser Eso puede ser Porque el que está ¿Cómo diablo ya sabe Dónde vive esas evas? Si el pana está sospechoso Tú sabes Trabajas lo que trabajan Con Oliver ¿Dónde viven? No O sea, dime O sea, sí Pero no Ella le revisó el celular Está mal amiga Que le revisaran el celular Pero por algo Se lo revisó No lo justifica Pero ella lo dijo Que él no estaba Nada sexual Que él estaba Como muy alejado Que no sé Que no sé cuánto Él le revisó el celular Y nada Loco El FBI Se le metió Lo que estoy tratando De ver ¿Qué tan El nivel de loca De esta también? Porque tú estás Es que Ok, tú dices Un nivel de loca Cristian Pero no ¿Qué coño? Nueve años De casado No No es un nivel De lo que era Es como que La situación Te lleva a hacer cosas A ti misma A convencerte Y no es una lo que era Es que el pan Es un desconsiderado También Y respetando No sabes No sabes Mente cuándo Lo primero Porque qué diablo Amiga Tú tienes que Qué amiga Invéntate un viaje De trabajo Loco De viernes a domingo Carajo Coño Es que De los malhechos Se hace bien Cristian De los malhechos Se hace bien Pero es bruto Entonces Te estás viendo La cara de bruto A ti también Y tú estás ahí Buscando Buscando no sé qué más Esperándolo Encontrarlo Con el pene Adentro de ella Así Ay, ¿qué ustedes hacen? No, mi amor Haciéndole Tú sabes que Me he metido ahora A ginecólogo Viendo Que si funciona o no Es practicando Para ti, mi amor Para poder Te lo meter bien Esta noche Ese no soy yo Ese no soy yo Yo no soy yo Yo conozco un caso Que el tipo Lo agarraron con la otra Y él estaba sentado así Él dijo No, es que esto no es lo que parece Así que son Es que esto no es lo que parece Yo no entiendo Cómo la gente tiene la cara así Los granos Patatas Frías Y yo dije No, pero no No, eso que Pero tú te lo caes No, ese no soy yo No porque yo estaba No Eso está fuerte No, amiga Yo quiero que te empoderes Te quieras a ti misma Y busques tu paz Pero lo hagas estratégicamente No te vuelvas loca Y cuando te vaya Vuelve loca Procura que ella tenga Todo tu plan B hecho Que el que se quede Mira fuera de base Sea él Tengo que empoderar A mis mujeres No puedo permitir Que la cojan de relajo De esa manera Ay, Dios mío Mira Bueno Nada Déjanos saber Qué pasa Sí, amiga Déjanos saber Qué pasa Pero tú no sabes Lo rico que dormir en paz Sí, dormir en paz Es bueno Y no es tan bueno Como dormir Como con alguien Que no te pega Lo cuerno Pero Es bueno Sí, así que grito Señores Vámonos con la última Pregunta del día ¿Tan rápido? Sí, ya Me estaba divirtiendo ¿Sigo coqueteando Con él o no? Realmente los Los Correos de cuerno Son entretenidos Oye, el chat se activa Mira Yo te dije Más que nunca Ok Sigo coqueteando Con él o no Hola Cristian y Laura Soy lenguetera Desde el año pasado Y amo sus videos Sigue con mi marido No, no siga coqueteando Me hacen reír mucho Y me entretengo Con sus videos Bueno El asunto es Sigo coqueteando Con él o no Yo tengo 19 años Y él tiene 22 Y es muy lindo Pero es evangélico Y muy religioso Y cercano a Dios Al principio No me parecía un problema Pero su adoración Ya me está quillando Cada que le digo Uno de mis problemas Me dice Sigue a Dios Y ya Se está volviendo recurrente Y me quilla Es lo que es bruto Y no sabe qué responder Él es gringo Y yo soy veneca Pero vivo en RD Ay, veneca ¿Dónde está la veneca? Nos conocimos en un resort Y después Y pues Nos caímos bien Nos dimos par de traguitos Y también par de besitos Pero no pasó nada realmente O sea No singué con él Él me dio su Instagram Y después de unos días Se fue para United States Bueno You know You should know God Bueno Pasa un tiempo Seguimos hablando Y así Y empezamos a hablar De cingoteo Y tú sabes La vaina se empieza A poner caliente Pero Él la daña Preguntándome Que si yo Soy Virgen Obviamente Le dije que no Y me preguntó De manera un poco Grosera Que con cuantos Me acosté Yo le dije tres Es mentira Yo he cingado pila ¿Eso lo que dice ahí? Buena perra Es que está bueno Que ella le dijera eso Le dijera mentira El que me lo metió ayer El que me lo metió hoy El que me lo metió mañana Y él como que se quilla Y él como que se quilla Y me dice que se irá a dormir Y yo le dije Que estaba bien Él el otro día Me dice Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amor Amor Yo te perdono Por todo lo que hiciste Y Yo me quedé en el aire Y le pregunté ¿De qué tú me perdonas? Y él Me dice El mago me dice Por haberte acostado Con nuestros hombres Y yo dije Por dentro de mí ¿Y este mamagüevo Que se cree? ¿Él no ha cingado? ¿O qué? Y efectivamente Era birren En verdad En verdad Yo me reí Y le dije Que era un hablador Porque dime Con 22 años No ha cingado Ya che amiga Yo le creo Yo Tú no le creas Para que diga que No Depende del pana Pero probablemente no Y él me contesta Que él se está reservando Para el matrimonio Y yo Seca En verdad No sé si seguir Coqueteando con él Porque a mí me encanta Singar Y pues él Se está reservando Para el matrimonio Y además De que Es fanático con Dios Y pues Eso me desilusiona Yo no estoy diciendo Que está mal Solo que él Es muy Muy fanático Y me desilusiona Además de que Me he dado cuenta Que es muy controlador Y un poco machista Un poco Y eso para mí Es un red flag Muy grande Ya que Yo salgo En ropa muy ajustada Y comprendas Que resalta Mi cuerpo Y pues en pocas palabras Como a mí Me da mi mardita gana Porque un gringo Me venga Control R Fin Paro de coquetear O no Se llamaba el correo ¿Verdad? Eso es mamagüevo ¿No? ¿Podemos aplicarlo aquí? Mamagüevo O no Es mamagüevo Es Espérate Ok Primero que nada Vamos a dar Una Vamos a decir Si mamagüevo O no Ok Uno Dos No Mamagüevo No mamagüevo ¿Por qué no? Él es mamagüevo Él ni siquiera Se llama mamagüevo La hora Para mí Él es un mamagüevo ¿Sabes por qué? Porque tú no le tienes Que estar preguntando A nadie Con cuántas tú estás Tú no tienes Que estar preguntando Y juzgándola Porque el tema No es de que Por curiosidad Que tú y yo Estamos bebiendo Chiqui chiqui Como que hay Un ocho No sé qué Y tú dices Que hay Cuánto Cuánto Que no sé qué Hay contando Y tú no sé qué Y él la preguntó Eso para juzgarla ¿Tú sabes por qué Él no es un mamagüevo? ¿Por qué? Porque por lo menos Él lo está diciendo Antes de meterse en amores Él no le ha dicho nada Él le dijo ¿Usted lo que le dijo? Yo te perdono Porque tú te has acostado Claro Yo te he pedido perdón Yo no te he pedido perdón Porque yo me lo he gozado Él está buscando la salvación De Dios Él está buscando la salvación De ella De Dios Él no quiere estar en el cielo solo No, pero que se vaya solo Solo con su virginidad Solo con su virginidad Pero a mí lo que no me gusta Tu puedes creer en Dios Y todo lo que tú quieres Y tu religión Pero tú no puedes Venir a querer ser Dios Y señalarla Y juzgarla Porque tú entiendes Que eso está mal Claro Porque tu religión lo dice No porque tú lo piensas Ni siquiera Porque tu religión lo dice Y lo juzga Nadie está diciendo Que su creencia está mal Y que él sea virgen tan mal No, para nada Eso cada quien hace Lo que le dé su gana Para mí lo que está mal Es que él Lo coja como Le coja como ofensa personal Que ella haya tenido Relaciones sexuales antes de él Claro Y juzgándole Con el maldito problema Como yo te perdono Yo te perdono Y juzgándole Que se busque una de su iglesia Si él no quiere estar Con una del mundo Como dicen Que se busque una de la iglesia Y no una que está fuera de la iglesia Porque una cosa es que yo diga Ay, mira, Cristian Yo sí quiero Yo quiero ir a tu iglesia Tú sabes que me ha llamado La atención siempre Nunca he tenido una persona Con la cual Pues yo Yo pueda ir Y tú me encamines Y vamos juntos De la mano Ven, dame la mano Y vamos juntos De la mano Sí, no O sea, en serio Pero otra cosa es tú Querer imponerte Juzgarte Señalarte Así te sentí mal Porque lo bueno Que esta jefa se lo tripea Ella se lo está tripeando Pero no una jefa Siempre cae bien Sí, claro A mí también Es como que me gusta Sin gay Y punto O sea, métete con otra gente No con una gente Que tú vayas a señalar Por su elección sexual Tú pendejos Ahora, mi pregunta es Por ejemplo Si ella decide Que sí, es verdad Yo necesito Que Dios me perdone Ella puede dar un cura Y el cura le hace Le echa agua bendita en el toto Y la hace virgen otra vez Ella no ha hecho Ella no ha dicho De qué religión es Ahorita mormón Ella no ha dicho De qué religión es No, no ha dicho De qué religión es Si ella se arrepiente Me imagino que sí Pero ella no está arrepentida A ella le gusta sin gay Hermana Suelta esa vaina en banda Qué aburrido Búscase con alguien Que se divierte tanto como usted Claro, lo que sea Tú vas a querer estar Con un pana Que se va a sentir sucio Después de estar contigo Claro Que te hace sentir sucia Por tu elección Porque te lo va a terminar clavando Ya el pana es un horny Ustedes se conocieron En un resort ahí Se chulearon y vaina O sea, ustedes van a cingar Olvídate de eso Eventualmente No No Es tipo un red flag Y es machista Entonces Tú vas a sufrir Porque tú Se siente como que tú eres libre Como que a ti te gusta ser tú Tú tienes que estar con una persona Que te disfruta Así como tú eres No con alguien que te quiera moldear A su Vaina y semejanza Como dice la Biblia Claro A su imagen y semejanza Esto fue Un liga de una noche tuyo Mi hija En el Patreon te dice Suelta esa mierda Suelta esa vaina Oye, cámbiate tu vaina Y en Facebook Donde sea que por lo que tú estás hablando Con este tigre Ponte que tu relación High five My space Te metiste a satánico Una vaina así Empiezas a subir vaina de cabra negra Y vaina y cosas así Ya No, así Dice, mira Yo dile Tú y yo Lo besé con un demonio Fue muy divertido Pero tú y yo tenemos Cosa muy diferente Y yo no puedo cambiar Mi forma de ser por ti Y menos cambiar mi pasado por ti Si eso es lo que yo soy Si yo soy así Gracias a lo que soy Y tú te imaginas Que hubiese sido un hipócrita ¿En qué sentido? Dice, que él le diga Dice, yo soy virgen Y estás cingando pila Con doble moral y vaina Ey Eso puede pasar, amiga Y eso no está bien Eso es peor Porque el tipo es un Puede ser asesino en serie Y tú no lo sabes Eso da problemas por tu lado Claro Sueltas a mierda Búscate Chuléate con un tigre Con el que tú puedas Y un risor y cingas Y sí Y ser libre Y ser tú Y disfrutarse La mujer del patrón Me mata Dice, no lo dudes, Laura No lo dudo Y por algo lo estoy diciendo Yo veo Discovery Investigation Señores, yo creo que Hasta aquí llegó El episodio de hoy Ay, sí Manden su pregunta A laslenguascalvas Arroba gmail.com Yo me divertí demasiado En este episodio Ni sentí las horas No, pasó rápido Mira, pasó rápido Ahora que vamos Vamos a hablar de Hubo En el Patreon Vamos a hablar del concierto Rahuayana Que fuimos Ay, sí Un saludo a Sheffier Lex Gracias por el party Sí, gracias Fue muy duro Y vamos a leer una pregunta También que nos mandaron Aquí para el Patreon Señores, vaya a Patreon.com Slash lenguascalvas Un saludo a David Un saludo David, si llegaste hasta aquí Te mandamos un saludo Yo creo que sí Porque era fan Fue un fan que se me acercó Ahí en el concierto Rahuayana Y vaina Que sí o qué Saludo a David ¿Qué es lo que? Había más fans de Lenguascalva Que me vieron Y dijeron Diablo, eso es el mamacúo Y no me saludaron Mamacúo a usted Nos vemos la semana que viene Sigan dando Bye, bye Bye ¡Gracias! 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 Caramba